Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Con Incalib las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalib, recuerden, con Incalib Elevación las escaleras ya no son un problema. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948 080109 o al 601 180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio, en los dos cinco personas presentes, en los dos un niño de 10 años. Quizás sea un aviso. ¡Suelta el arma! Esto no encaja. Va a pasar otra vez. Abrimos nuestra sección de cine con lo último del director vasco, el director vizcaíno, Daniel Calparzoro, que nos presenta esta obra, que como han visto ustedes, está protagonizada por el actor y director de cine Raúl Arevalo. El título de la obra es El aviso, una película que nos sitúa en el año 2008, un tipo obsesionado por las matemáticas y que investiga una serie de asesinatos ocurridos a lo largo de los años en el mismo lugar. Es el autor, Daniel Calparzoro, el que nos presenta esta obra. Hace unos años nos presentaba la emocionante 100 años de perdón, una película entonces de atracos, que demostró que en España se puede hacer de todo tipo de cine si está en las manos correctas tras la cámara. El aviso se estrena este fin de semana, una producción de suspense y de acción, que en esta ocasión, como estamos observando, está protagonizada por un intérprete muy solvente, como es Raúl Arevalo y que ha estrenado recientemente su primer trailer oficial. Una historia que nos cuenta las andaduras de Nico, un chico preadolescente de 10 años. Además, les vamos a contar que este fin de semana se estrena El viaje de sus vidas, una obra protagonizada por la gran actriz Helen Mirren, entre otros actores de reparto Donald Sutherland y Robert Walker. La película está protagonizada, o cuenta la historia, mejor dicho, de Ella y John, que están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos y de sus hijos. John está perdiendo la memoria, es despistado, pero es tenaz. Y ella es frágil, pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West, en los Estados Unidos, compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia. Van recobrando así su pasión por la vida y su amor por los demás, mirando con perspectiva y de forma distinta todo lo que van dejando atrás. Hecho que les hace replantearse durante su aventura cómo se ven el uno al otro. Empiezo una frase y al rato cuando llego al fin. Y también este fin de semana tenemos la película Telma, una chica que no es una chica normal, desesperada, le pregunta insistentemente a Dios por qué la ha hecho así. Sus padres tampoco son de gran ayuda, sino dos personas misteriosas que se muestran tranquilas ante los poderes que muestra su hija, que cada vez que siente algo causa desastres. Cuando Telma inicie una relación con una compañera, las emociones propias del amor harán estragos. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Isla Point tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Y del cine nos vamos hasta el Auditorio Baluarte, el grupo Brothers in Ban. Regresa a Baluarte este sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde para presentar su espectáculo Lo Mejor de Dire Straits, considerado como el mejor show homenaje a la banda de rock británica. Este espectáculo repasará lo mejor de la extensa discografía de la banda de Mark Knopfler, tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Desde el sonido limpio y cristalino de Dawn to the Waterline del año 1978 hasta el mítico Money for Nothing, entre otros temas archiconocidos. Atención, las entradas se pueden comprar a través de la web de Baluarte. Puestan 35 euros en sala y 30 euros en palco. Se pueden adquirir a través de los canales habituales, además de la web de Baluarte. El teléfono es 902-150025. Atención a ese espectáculo de Brothers in Band este sábado 24 de marzo a las 8. Ya saben que nos gusta cuidarnos, que nos interesa la salud y el bienestar. Y todos los jueves tomamos muy buena nota de ello con ayuda del coach Daniel Salamanca. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Amaya. Encantado de estar aquí. ¿Hoy vienes bien acompañado? Sí, hoy vengo con nuestra dietista-nutricionista, Cristina Fernández. Exacto, Cristina Fernández Miquel-Eiz. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy nos vamos a cuidar de forma muy especial. Vamos a hablar de cómo controlar el peso. Por eso tenemos a una nutricionista, a una especialista en este tema. Y vamos a romper seguramente algunos clichés que nos hacen pensar que podemos bajar de peso por nosotros mismos sin acudir a un profesional. Y eso es algo erróneo, Cristina. Así es, por varios motivos. En primer lugar, porque cuando una persona se empieza a cuidar por su cuenta, sin la ayuda de un profesional, cree que sabe lo que tiene que hacer. Y esto vemos en la consulta cada día muchísimos errores que cometen, porque quizás nos han contado, hemos leído en alguna revista. Y se ven errores de ese tipo. Y cada vez es más importante hablar de la nutrición personalizada, de que no hagamos cosas generalizadas porque no a todo el mundo le sirve lo mismo. Claro, porque podemos perder demasiado músculo, por ejemplo, y eso no es conveniente ni es saludable. Claro, sobre todo porque una persona que se está cuidando por su cuenta se puede pesar en una báscula, pero si no va a llegar a saber cuánto ha perdido de masa muscular, si ha perdido mucho peso, no sabemos cuánto es grasa, cuánto es masa muscular. Sin embargo, si hemos perdido poquito peso, eso nos puede llegar a frustrar también. Atención, ¿eh? En otras ocasiones, Daniel, nos hablando también de la importancia de la motivación. ¿Qué importancia le concedemos a esto? Esto es algo más que lo estrictamente físico y científico, ¿no? Claro, es fundamental, es otro apoyo por el que cuando una persona acude a un nutricionista o a un equipo multidisciplinar, se le va a garantizar esa motivación consulta-consulta en la que se le va a apoyar, va a saber que estamos ahí, ¿no? Como la figura de Daniel como coach, o el nutricionista, o el médico, es muy necesario. Hay otra cuestión que yo sé que seguro que esto lo barajáis todos los días en la consulta. Personas, por ejemplo, que tienen más o menos la misma figura, pesan distinto, ¿qué pasa, Cristina o Daniel? Eso es, o sea, en realidad es dos personas que pesan lo mismo, tienen una figura completamente diferente, ¿vale? Por ejemplo, esto radica en la cantidad de músculo y de grasa que tiene cada persona. Claro. El mejor ejemplo para esto es comparar un culturista con una persona que tiene obesidad, de manera que ambas pueden pesar 100 kilos, pero la persona, en este caso el culturista, tiene muchísima masa muscular y quizás puede tener un 6% de grasa, por poner un ejemplo. Y la persona obesa, pues quizás estamos hablando de un 40% o empezando lo mismo. Por eso es muy importante ver esa distribución entre grasa y masa muscular que tiene uno y otro. Por tanto, estoy pensando que la báscula la olvidamos, ¿no? Sí, la báscula la olvidamos porque lo importante, entre otras muchas cosas, como puede ser el volumen, por ejemplo, también vamos a empezar a sentir cuando tenemos un peso adecuado o cuando estamos perdiendo peso, mucha más energía, vamos a sentir que dormimos mejor, incluso nuestra capacidad de concentración mejora. Y eso es importante resaltarlo porque no solamente es la báscula la que nos va a marcar, aunque es una referencia importante, como bien decía Cristina. Ojalá es que hay tantas personas que se están todo el día pesando, ¿eh? Valga un poco la conversación coloquial. Sí, pues es que puede llegar a frustrar. La báscula hay que retirarla. Hay que retirarla. Sí, la ropa. Nosotros ya vemos cómo nos queda la ropa, si un poquito más holgada o más ajustado. La báscula la retiramos. Atención, ¿verdad? Pero bueno, hay diferentes aparatos, ¿verdad?, que miden además la grasa. Cuéntanos un poquito, ¿no?, qué tipo de aparatos son y cómo es esa dinámica. Sí, hay muchos aparatos. Entre ellos está el lipocalibre, aparatos de bioimpedancia. Un lipocalibre, por ejemplo, es una especie de, bueno, podemos decir, un aparato en forma de pinza con la que se toman una serie de pliegues por diferentes zonas del cuerpo y nos da la grasa de forma muy precisa, la medición de grasa. Esto, bueno, es un tipo de aparato. Luego está la bioimpedancia, que es la que utilizamos en el Instituto Khan. Y sobre todo porque la mayor parte de los pacientes que, pues como tienen obesidad, nuestros pacientes, en realidad es a veces difícil en ocasiones tomarles los pliegues con el lipocalibre. Entonces, este aparato de bioimpedancia nos da la grasa en diferentes partes del cuerpo de manera que nos pasa una pequeña corriente eléctrica a través de los pies y de las manos. Nos da la medición y eso sí, pues hay que tener en cuenta siempre hacer la prueba en las mismas condiciones, bueno, tener una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Claro. A veces acumula la grasa en el abdomen, ¿por qué? ¿O es peligrosa? Cuéntanos un poquito, Cristina. Sí, en realidad, antes de hablar de si es de lo peligrosa que es la grasa de la zona del abdomen, hay que diferenciar muy bien la grasa abdominal, que es lo mismo que la grasa visceral, y la grasa subcutánea. La grasa abdominal es la que está por debajo de la cavidad del abdomen y es la que está pegada a las vísceras. Y la subcutánea, como su nombre indica, por debajo de la piel. Entonces, la que es realmente peligrosa es la que está alrededor de los órganos vitales, que sí que un mínimo de grasa es necesario para proteger el órgano, los órganos vitales, pero ya cuando en exceso, unido al colesterol, triglicéridos, quizás hipertensión, pues es un indicativo y implica riesgo cardiovascular importante. Así es, ¿no? Atención, por tanto, a esa diferenciación. Tipos, tipo pera, tipo manzana. Háblanos un poco, Cristina, de estas formas del cuerpo tan diferentes. Sí, así es como comúnmente se conoce a dos tipos de obesidad, según se localice la grasa en la zona de caderas, como es más habitual en mujeres, o en la zona del abdomen, como es más típico en hombres. Entonces, la tipo manzana es la obesidad androide, cuando la grasa se acumula en la zona del abdomen, y es la peligrosa, y luego en la tipo pera es la obesidad androide, que aunque es más propia de mujeres, también hay hombres que la tienen, y bueno, no es tan peligrosa como la abdominal, pero hay que prestarle también importancia. ¿Cómo transmitís un poquito al paciente la grasa que tiene, Cristina? Bueno, lo primero, en el estudio, que es la primera consulta en la que se le hace la medición al paciente, hay que explicarle los datos de la forma más objetiva posible, tal y como han salido, pero sobre todo desde el punto de vista motivacional y motivador, porque en ese momento la persona, cuando le comentas el porcentaje de grasa, cuando estamos hablando de una obesidad importante, que nos digan que igual el 50% de nuestro peso es grasa, pues hay que al final no ahondar tanto en el por qué hemos llegado a esa situación, sino todo lo contrario, motivarle esto, lo vamos a solucionar, ya verás, no te va a costar esfuerzo. Sí, y de hecho estábamos viendo unas imágenes ahora mismo de Cristina en consulta, y desde aquí quiero mandar un abrazo a, que es una paciente real, por supuesto, y que hay que decir que en menos de cinco meses lleva 30 kilos, está súper motivada, está súper contenta, y es uno de los factores importantes, la labor que hacemos en cuanto a, pues en la parte de Cristina, por ejemplo, arrojar los datos, no solamente del peso, la cantidad de grasa, la masa muscular, del agua, etcétera, sino también el volumen, cómo se va viendo, cómo va pudiendo ponerse ropa que anteriormente no podía, y es que 30 kilos son muchos, y está súper contenta, y agradecerle también que se haya prestado para colaborar. Por supuesto, sin duda alguna. Ese protocolo de la primera visita nos interesa mucho, ¿no? Y también la eficacia de la dieta, desde el principio hasta el final, Daniel. Sí, lo primero que hacemos es una primera consulta gratuita para explicar al usuario o usuaria, pues todo lo que conlleva el protocolo, porque hay que resaltar que no es una, bueno, no es solamente nutrición y ejercicio, sino que es un programa que lleva mucho más, y lo primero que se hace después de la primera consulta gratuita es una evaluación médica, por supuesto con electrocardiograma, una evaluación mecánica, con un hemograma, y que después tanto la doctora Alicia con Cristina ya colaboran en esa lectura, digamos, de las analíticas, porque también es verdad que si hay, por ejemplo, colesterol o cualquier otro tipo de desequilibrio en la analítica, la dieta también va a ir enfocada no solo a perder peso, sino a colaborar en la mejora de esa situación, que es el desequilibrio. Efectivamente. Bueno, está claro que es un proceso no fácil, ¿verdad, Cristina? Pero posible. Pero posible. Y nos quedamos con esa lectura en positivo en el programa de hoy. Nos interesa cuidarnos, queremos estar bien, tener el peso adecuado a nuestras proporciones, ¿verdad?, y a nuestro cuerpo, y para eso lo mejor que podemos hacer si estamos en una situación de cambio en ese sentido, pues es acudir a un profesional, como es vuestro caso, ¿eh? Un coach, como es el caso de Daniel, una nutricionista como es Cristina Fernández Miqueléz. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer saber más de salud. Gracias, de verdad. Hasta muy pronto. Nos vemos la semana que viene y luego también después de Semana Santa, por supuesto. Estaremos el miércoles. El miércoles, efectivamente. Porque el jueves hay un programa especial, no entiendo. Así es, bueno, exacto, porque ya entramos de lleno en Semana Santa y cambiamos un poco nuestros contenidos. Así que el miércoles en la muga, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, de verdad. A vosotros. Nosotros seguimos adelante y les decimos adiós porque llegamos así al final del programa cuidándonos mucho, deseando que ustedes también se cuiden bien y recordándoles que volveremos el lunes con nuevas historias. Ya verán ustedes, el lunes 26, aquí estaremos en la muga a las 9 y media de la noche, esperándoles. Nos vamos con una frase que hemos seleccionado para la jornada de hoy y que es una frase del dramaturgo Molière. Nos quedamos con esa reflexión. ¿Qué les parece? Disfruten del tiempo libre y del trabajo. Hasta pronto. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.